Es un honor para Tu Casa TV recibir para nosotros a un gran director de cine, de televisión, de teatro, Manolo Caro. Bienvenido, gracias por estar aquí. Acompañado de Hadex Spacer también, con mucha trayectoria, empezaste muy chiquitito, corazón. Bienvenido, cuéntenos de esta obra que ya se estrena este viernes, Straight, que han estado ensayando, hemos visto en las redes sociales, ya por fin va a suceder. Ya va a suceder. Bueno, este 11 de mayo estrenamos este próximo viernes, estamos muy contentos, felices con este texto. Es un trabajo, la verdad, increíble por parte de Eric, de Surya y Manolo, que no había tenido la oportunidad de trabajar con él, y que no porque está aquí, pero es un tipo con una intuición increíble, un talento que la gente ya conoce, ya conoce su sello. Entonces, pues bueno, ojalá que nos den la oportunidad de ir a ver Straight. Solo tres actores de la escena, Surya, Alex y Eric Elias. Sí, Eric Elias, Surya Vega y Alex. ¿Cómo fue que los elegiste? Cuéntanos. Pues, mira, yo creo que los proyectos al final terminan eligiendo también a los actores. Yo esta obra la vi hace tres años en Nueva York, es la primera vez que dirijo un texto que no es mío, y en aquel entonces la iba a montar, la iba a traer a México, pero después no pude por agenda, y ahora que se dieron los tiempos, fueron los primeros que me vinieron a la mente, y tuve la fortuna de que les hablé, y estaban libres, y la verdad, te habían hecho muy buen equipo, ¿no? Muy buen equipo. Nos llevamos muy bien, eso ayuda. Es la primera vez que un proyecto tuyo tiene solo un nombre. Un nombre, y gordito. ¿No se te hace raro, te sientes raro? Sí, justo Mariana Garza me hacía reír de que me decían, la marquesina la hicimos para ti tan larga y ya, y ahora no me se llama Straight, pero bueno, así son las cosas después de, no sé si cortarme las venas o dejármelas largas, y de las otras obras. Tenía muchísimas ganas de regresar al teatro, la verdad, tenía ya mucho que no hacía, y pues muy contento, son diez semanas únicamente por compromisos laborales, en las que vamos a estar ahí, invitando a la gente que no se la pierda, estamos viernes, sábados y domingos. Más o menos de qué trata la historia, si nos pueden contar. Les vamos a decir el eslogan, que con eso está más que suficiente. A Adán le gusta la cerveza, el fútbol, Elsa y Andrés. ¡Ándale! O sea, que se enamora, el esposo se enamora del vecino. Algo así, la verdad es que es muy interesante, hablamos por supuesto de este tema que es la homosexualidad, pero yo creo que va mucho más allá de eso, y es el tema de las etiquetas, cómo nos la pasamos etiquetando a las personas por una pequeña parte de lo que en realidad son. Yo creo que muchas personas se van a identificar con esta historia, más allá de con los personajes, con esto mismo, de cómo etiquetamos, cómo juzgamos, y cómo no nos damos cuenta que como sociedad podemos influir mucho al grado de que alguien no puede salir y ser feliz, y decir lo que es en realidad, y lo que quiere para ser feliz. Entonces, pues bueno, yo creo que esta obra viene muy bien para México, me parece que estamos en pañales con todo este tema, nos creemos los que estamos evolucionando y demás, pero no estoy tan seguro de esto. Sobre todo aceptar a la gente como es y respetarla. Así es. Claro, y dice el texto algo muy padre que dice, todo el mundo quiere amigos gays, todo el mundo aplaude, y se siente muy actual si eso está cerca de tu vida, pero cuando esté en tu núcleo familiar, cuando se trata de tu papá, de tu hija, de tu hermano, pareciera que es una epidemia, y la gente te empieza a preguntar, ¿te puedo ayudar en algo? Y al contrario, tenemos que parar y decir, tenemos que ser nosotros desde el núcleo los que tenemos que apoyar, la gente que está a nuestro alrededor, para que sean felices, para que vivan, y ni siquiera tiene que ver solamente con la sexualidad, para que vivan fuera de etiquetas, ¿no? Porque cuántas veces nos decimos, esa persona es tonta, esa persona es inteligente, esa persona es gay, esa persona es... El famosísimo bipolar, ¿no? Que ya todo el mundo es bipolar. Oye, estamos viendo el póster, ¿hay desnudos dentro de la obra? ¿Hay besos? Cuéntanos un poquito. Pues hay todo lo que a la gente le pase por la cabeza. ¿Ah, sí? ¿De plano? Vayan a verla. Bueno, te muestro, me espero. Sí, va mucho más allá de eso. Lo estábamos platicando hace rato en las entrevistas, entendemos este tema y entendemos que de cierta forma causa morbo. Creo que es normal, porque así... Yo no te lo comentaba por el póster que estamos viendo, ¿no? No, pero va mucho más allá de todo eso. El texto yo creo que tiene mucha fuerza y lleva todo este tema por otros lados. Y yo creo que lo último que va a salir hablando la gente es sobre si hay un beso, si hay cualquier poca ropa, etcétera, etcétera. Es lo menos importante. El John está padrísimo. ¿A ti te cautivó cuando la viste? ¿Por algo la estás poniendo, Manolo? Me pasó justo que cuando la vi, lo primero que pensé, dije, ojalá yo hubiera escrito esta obra. Y ahí fue cuando me acerqué a los dramaturgos, a Drew y a Scott, y se dio la oportunidad de traerla a México. ¿Y ya tienes los derechos para también hacer la película? Porque digo, tú no das pasos sin Guarache, la haces ahora primero y después la haces película. Primero que nos vaya bien en el teatro y después ver qué podría pasar. También dejar claro que es una comedia. No vayan a pensar lo contrario. Es una comedia, está muy ligera. Realmente creo que esta historia, como lo ha dicho Manolo, no emite ningún juicio, no va por ahí. Pero lo que sí es que va a crear un buen debate, ¿no? Y que la gente, después de verla, tendrá un buen tema de conversación y cada quien sacará sus conclusiones. Lo cual me parece muy padre como espectador. ¿Van a dar función viernes, sábado y domingo? Viernes o domingo en el Teatro Milán, que está en la Colonia Juárez, en Milán y Lucerna. Los viernes a las 9, sábados 6 y 8 y domingos 5 y 7. Padrísimo, está súper seguro, bonito, nuevecito. Sí, nuevecito. Qué buen teatro, ¿no? A mí me encanta. A mí también me encanta. Y también estás por estrenar ya la serie, ¿verdad? Estoy por estrenar el 10 de agosto y ya la serie. Por fin, de Verónica Castro. El regreso de Verónica Castro, que está maravillosa, está mejor que nunca. Y estoy muy contento de poderla traer de regreso al público que tanto la quiere, ¿no? Qué maravilla. Adelántanos algo de esa serie. Pues es la historia de una familia dueña de una florería. Son 13 capítulos de media hora. Es una historia de humor negro. Yo creo que lo más negro que he hecho está Cecilia Suárez, está Ilínder Vez, Juan Pablo Medina, se integró Paco León, un actor español de mucho nombre. Bueno, un gran, gran elenco, Darío Yazdo y Cuernal. Y pues estoy muy contento porque yo creo que todo el mundo puede empatizar con ese proyecto porque todos tenemos una familia compleja, ¿no? Así como los amamos, a veces nos odiamos, pero pues siempre seguirá ese lazo sanguíneo que te mantiene unido, ¿no? Así es. Qué padre, Manuel. Felicidades. Que sigan los éxitos. Alex, te iremos a ver al teatro el viernes. Con muchísimo gusto. Ahí los esperamos. Qué maravilla. Mucho éxito. Así es que Straight este viernes es el estreno. No se la pierdan. Vale muchísimo la pena. Un teatro diferente. Teatro que vamos a salir, además, divertidos, ¿no? Con una sonrisa en la boca, como lo dices tú, Alex. Sí, sí. Y si no, mínimo con un buen debate. Es que cada quien ahí sacará sus conclusiones. Y es muy interesante. Eso. Muy bien. Vámonos. Gracias. Gracias, Straight. En Cartelera ya este viernes. Ya venimos.